dígame ahora que fue lo que sucedió en un atraco de improviso llegó un señor por ahí me puso la pistola en la cara sigue al otro que estaba ahí me dijo no jales yo le dije no yo no tengo armas entonces me dijo a los dos vendedores si a los vendedores le quitaron el dinero del camión y él que estaba aquí y le perdí a los cuatro la calle